Unasco en 1993 publicó un documento que está fija, que tú muchas veces hay enseñanza primaria en el propio idioma. Es que está justificando la insistencia del lingüista en la hora de referir específicamente al papiamento. Nos preguntan si con respecto a qué es importante, qué es la relevancia práctica de enseñanza en la escuela primaria en el propio idioma en el lugar de un idioma extraño. Además, qué es la consecuencia de enseñanza en el mismo idioma en el propio idioma en la escuela primaria. Nos vemos ahora escuchando la opinión del lingüista Joyce Pereira. La ventaja está que es mucha para seis años largos, del momento en que ella nace, de seis años, ahora es 30 de la clase 1, a desarrollar en su propio idioma enormemente. Y tiene un conocimiento y una habilidad en su idioma que está increíble. Un mucho de cinco o seis años puede discutir con vos. Y tiene un vocabulario tremendo. Los vivianos de vista, ay, guay, que es mucho experto. Y está para mi manera en el viejo, manera en el grande. Y tiene un poco de palabras que tú conoces a usar. En el momento en que ella está en la clase 1, está así como si fuera seis años en el mundo y muchas años, estaba hasta en el holandés. Para eso, está comenzando a usar material y idioma. Idioma y material de Holanda que está trabajando en el sistema que nos tiene enseñanza. Entonces, el sistema trabaja en el mundo y muchas, en el holandés. En el holandés, y como que no se cae del reino, no se cae del reino, no se cae del reino holandés. Cuando nos avisa, el holandés es el idioma de la escuela, el único idioma. Cuando tenemos un plan que se va a hacer para eliminar el pavimento también, porque el pavimento murió, así siempre como si fuera mucha, está comprender tu cosa. Y si mucha no comprender, la persona está bobo. Y está. ¿Vale? Lo que está sucediendo ahora en la clase 1, es que mucha está aquí, tiene mucho conocimiento de el holandés, pero el material está comenzando a un nivel de un mucho de seis años en la Holanda. O problema está dentro de seis años en la escuela básica, que tiene un poco de cosas que no se comprende, y que no se sabe cómo no se comprende. O sea, es mucho que está pasando en la enseñanza, pero no es algo normal. O sea, si es así, la escuela, tengo una escuela, y si no lo comprende, la persona va a estar bobo o algo así. O sea, si tengo un idioma extraño que no se comprende, no se sabe cómo no se comprende. ¿No? Es mucho que la gente viaja, un mucho está suministro y está mirando, y no puede comparar suministro con otro tampoco. Lo que es la impresión, que es la gente que está en la clase 1, es que usted no está comprende. Usted es un bobo. Ahora que la cinta está normal, casi.